Soy César Tamares. Carmen Cecilia Caballero Domínguez. Y queremos ser los representantes de los profesores ante el Consejo Académico en las presentes elecciones. Puedes ubicarnos en el tarjetón con el número 2. Consideramos que podemos ser buenos representantes de los profesores porque tenemos una amplia experiencia. En lo personal he sido director del programa de Biología, decano encargado de la Facultad de Ciencias Básicas y coordinador académico de la Facultad. De mi parte, fui directora de investigación y extensión de la Facultad por 4 años y actualmente hago parte del Comité de Ética Institucional. Queremos impulsar varias iniciativas de gran interés para los profesores. Una de las cuales es la reforma al estatuto profesoral, en las cuales hemos tenido la oportunidad de participar de forma activa. Además, queremos apoyar también las nuevas propuestas que hay sobre el edificio de investigación de ciencias que se viene gestando por parte de los profesores y directivos de la universidad. Te invitamos a que amplíes la información de nuestro plan de acción ingresando a las páginas institucionales en donde puedes descargar todo lo relacionado con los perfiles académicos y de plan de acción de los representantes. En este caso, no te olvides el número 2. Contamos con tu apoyo. ¡Suscríbete al canal!